¡Escuchas! Y Charcoa, producciones Gustavo Music, producciones José Ángel Oca Está mixeando DJ, el merdo, el más creativo DJ, José Ángel, el que no juega DJ, el merdo, el más creativo 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 DJ, el más creativo El chon, el chon El chon, el chon DJ José Ángel El que no juega DJ Elmer El más creativo El chon, el chon, el chon El chon, el chon, el chon El chon, el chon, el chon El chon, el chon, el chon, el chon El chon, el chon, el chon, el chon El chon, 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 el chon Tocábamos unos DJs, Gustavito y Tony Guerra, back to back, y pusieron mamazota, los temas de Manny Lee, allí se prendió la posada. DJ, el mayor, el más creativo. Ya te ve, ya te ve, ya te ve, ya te ve, ya te ve. Memes Vicks, página minitequera, el rincón musical de tipo. Y ya te ve, ya te ve, ya te ve, ya te ve, ya te ve. Y ya te ve, ya te ve, ya te ve, ya te ve, ya te ve. DJ, José Ángel, el que no juega. DJ, el mer, el más creativo. Producciones, José Ángel Oca. Él como suicida. Tu página minitequera. El rincón musical de tipo. DJ, José Ángel, el mer, el más creativo. Y ya te ve, ya te ve, ya te ve, ya te ve. Y ya te ve, ya te ve, ya te ve. Y ya te ve, ya te ve, ya te ve. Y ya te ve, ya te ve. 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 Ya te ve.